Casper Bueno amigos Vámonos con más música esta noche Todo el mundo agarre a su pareja Sabor Vámonos con una clásica Que hizo historia Vamos a bailar porque recordar es vivir Esa bonita rola que nos dice y se llama Tengo un terremoto en mi cabeza Sabor Sabor Por ti Cumbia Ritmo Ritmo Sabroso Para el famoso huevito Mises a los United Mi canal El Tacho Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Vienen los saludos desde San Antonio Llegas Para escuchar el sonido Gasper Esa noche para tus amigos el famoso rey Yair Rodrigo Iván Y no nos suban por siempre Gasper De parte del famoso Yair Y su gran amor Fernanda Amor, amor, amor Olvida su amor Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Me vi demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Me vi demasiado El famoso Bruja Vainigosa, Vainigosa Bajo la lluvia Con todo el amor Y el cariño Esta es la fuerza de la banda Vamos a ver Vamos a ver Rito Sergio Mueva, 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 mueva Báinale bonito Báinale bonito, bruja De dos pasitos Uno Ella me dejó O el chavo del ocho Y muy solo estoy Eso, eso Olvidar su amor Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar su amor ¿Cómo se llama? Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Échenle esa voz Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto En mi grande latino Me siento mareado Todo, todo me da vuelta Sale Bueno, esos son los últimos detalles De sonido Fania